¡Arrancan! Si somos en la pantalla de la red, sean todos ustedes tremendamente bienvenidos a nuestro programa. Besos para mi Andrea de la Casa, para el maestro, para Allison Mandel, para Felipe Vidal y para Macarena Sánchez, que ya tiene 32 de esta más rica que nunca, señoras y señores. Comenzamos el programa de hoy con... ¿Con qué? Grandes canciones destruidas por otros artistas, Felipe. Y vamos a principiar con un clásico de los Beatles. A mí la que viene. Una canción que fue compuesta en el año 1968, Hey Jude. Y vamos a escuchar, por favor, atentamente la interpretación de... Algunos dirán por McCann y otros dirán William Campbell, ejecución para el programa. Escuchen atención, pongan atención, por favor. A él. Grande, grande William. Una canción maravillosa. Sí, por supuesto. Encantado. Sí. Estamos viendo grandes canciones destruidas por otros artistas. Y que alguien la homenajeó. Claro. La original. Sí, señor. Cantada por McCann. Una canción maravillosa, escrita para el hijo de John Lennon. Tal cual. Mira. Bonito. Una lenta canción. Bueno, yo les voy a decir, les voy a contar más bien... ¿Quién quiso mejorar eso? A ver. Exacto. Elvis hizo una versión, pero era bonita. Chayanne. ¿Qué? Más conocido como Chayanne, el puertorriqueño. Elmer Figueroa. Bueno, Elmer Figueroa compuso una canción similar, o más bien igual. Mentira. Y la canta de la siguiente manera, pongan atención y vamos a ver, vamos a ver si lo sigue encontrando bueno. Vamos al comparativo, por supuesto, para que veamos de qué estamos hablando. Pero Chayanne, Chayanne. Chayanne, Chayanne. Aquí está la original. No lo ruines, como hecha para Chayanne. Fíjate que Ricky Martin, Yuri y otros artistas hicieron un homenaje a esta canción. Vamos a mostrarle a Chayanne. Y se inspiró. A ver. No. Y la voz, Chayanne. Mira ahora, mira, mira, mira. Y piensa que todo lo que te di... Lo que pasa es que no tiene nadie a ver con la mezcla. Mira, en realidad... Era, era, era... En realidad... Pero no tiene más humo. No, tiene más humo. El mensaje de A.Jude es una maravilla de canción. De cada viejo de A.Jude. Lo que estamos de acuerdo es que uno aportó y sí la restó. Es con lo original. No me van a perdonar las chicas de Calypso, pero aquí Chayanne la cago. Estamos viendo grandes canciones destruidas por otros artistas. Las fanáticas de Chayanne. Un contemporáneo. Que me encanta, Chayanne. Que desarrollaron su carrera en paralelo a los Beatles. ¿Qué? Ya. Me refiero a los Rolling Stones. Ah, no, pues. Año 1966 y la canción se llama Faint It Black. Un clásico de los Rolling Stones. Por favor, aquí está, para qué la recordemos, pues. Una canción que uno inmediatamente asocia con la guerra de Vietnam. Exacto. ¿Cómo es verdad? Que la pusieron en el real de ese botón. Exacto. Esto fue hace como 70 años atrás, ¿no? Año 1966. Muy bien. Un clásico del rock, señor. Sí, señor. Es uno de las... Increíble de verlo. Creo que está dentro de las 100, 100 mejores canciones. Una joyita del rock. Una joyita. Y estas son como ocurrencias de curado. De repente uno está escuchando y dice, ¿Qué le puede ser un tema a la mía de esto? La voy a mejorar. ¿Quién cree que la estación de oro y la pura caja? Pero tú decís, se le ocurre, bueno, no sé, porque tengo idea de un artista emergente, pero la otra la hizo Chayán. ¿A quién sé que se meten acá? Es de que en el año 2000, ya, como iba a terminar el siglo y partía otro, el dúo español Azúcar Moreno dijo, oye, Azúcar Moreno. Y si cantamos Faint It Black de los Rolling Stones, yo creo que no va a llegar. Me bajó la tontería. ¿Quién puede cantar? Y el manager dijo, hueón. Dale. Arraja, vamos. Con esto vamos a ganar. Vos, dale. Vamos al comparativo, primero los Rolling Stones y después con el Sónar Moreno el año 2000. Los van a ganar de nuevo. Exacto. Otra vez. Ahí está el original. Ahí está el original. Mentira, estaba. No va con mi Jack y no la voz. Yo soy de viento. Mira. No, 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 no. No. ¿Y Javier supo esto? ¿Qué dijo Javier cuando supo? Le salieron 100 arrugas más. Cuando se enteró. Mira. Muy mala. Esto se conoce. Dios mío. Esto tiene color. No. 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 Pero caché es que lo que canta Mick Jagger va con toda la intención. Pero claro. Hay un contexto, weón. Tiene una onda. Y lo otro es como así monofónico, weón, el cual fue creado, weón, tan bueno en Mick Jagger y tan buenos son los Rolling Stones que estamos viendo grandes canciones destruidas por otros artistas que vamos a seguir con los Rolling Stones. Y esta sí que es un clásico de los Rolling Stones. ¿Cuál? La canción Satisfaction que fue completa el año ya de 165. Es ridículo cuando tú decís, ¿cómo supero esto? No me meto con eso. A vos. No. Recordémosla. A ver, por favor. Por favor. Qué bonito. Me gusta. Mira, mira qué linda. Qué gran canción. Ya sé que me voy a decir. ¡Qué buena! De hecho ya cantaba como que no se siente malo. Solo está escuchándolo. ¿Qué apareció en la película? Con el apocalipsio ahora. Exacto. Dispatch. Bueno. Dispatch. In a try. In a try. In a try. No. In a try. Ese, pero ¿por qué? Claro. ¿A quién es esto? No sabes con quién meterse. Con esta canción no te pueden meter. Exacto, un abuso. Es un exceso de confianza en lo que tú podrías llegar a hacer. Sí, exacto. Ya no es tenerse fe. Te va a lo volado, weón. Vamos a avanzar 35 años. No, es una falta de respeto. Y vamos a caer en el año 2000. Una popera de tomo y lomo. Se estuvo perdiendo en un tiempo, pero ya volvió. Britney Spears. ¿Quieres crear la versión de Satisfaction de Britney Spears? Aquí está. Qué terrible. Vamos con el original y después con la versión de Britney Spears para que vamos a hacer comparativo. Britney Spears. Ahí está, Big Gaggen. Muy jovencito, ¿no? Sí. Y el otro fue en el 60 años. El tono de Calentón. Sí, claro. Está buenísimo. Hola, ¿te vienes a tener o a relajar? A la audiencia le gusta. Ya, pero... No, pero este, 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 por lo menos Calentón. No, pero es un tema de Puticlub. Es que, ¿sabes qué? Convirtió un himno en una canción de doble, güey. Sí. Entre 10 y 12 es muy raro. Este tema siempre se usa en el caño. Pero, obvio, pero... Eso, precisamente, ¿cómo podéis tomar ese himno y convertirlo? Mira, mira, ya. Y toda la base, pues, mira. Muy Maxis, no es el zinc. No, güey, no es la mierda. No, no es el caño, pero sí le he bailado en shows esta versión. Andrea. Andrea. Otra la fuga. ¡Odio! Pero yo tengo que decir que yo tengo esta versión en mi iPod. Lo dije ya. En su iPod. Ya y conmigo. Allison, ¿quieres decir algo respecto de esta canción? ¿Tienes alguna palabra del maestro? A mí me gusta. Dígalo, dígalo. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Dime, ¿qué dijo Jagger cuando supo esto de Britney Spears? No, ahí Jagger se mandó una de Whisky. Me lo voy a decir, me lo voy a decir. No, la otra fue peor. Me pagan todo lo que me dé. La otra fue peor. Esta no fue tanta. Más. Pero la debí de haber sonado más. Porque unos más, otros menos, pero yo creo que estamos dentro de unanimidad acá. Tal vez el grupo de rock más importante en la historia de Chile se llaman Los Prisioneros. Sí, señor. ¿No es verdad? ¿Quién otro? Y fíjate que en el año 1990 se compuso la canción Estrechés de Corazón, que en algún momento se dijo que Jorge González se la había compuesto a la entonces señora Claudio Narea, que era su amante, pero resulta que según Claudio Ranea se la compuso al mismo. Felipe, temor. ¿Sí o no? Temor. Escuchemos. ¿Qué te parece? Mirá, el tema Estrechés de Corazón. Aquí está. Por favor. Mira. ¿Quién se metió con esta canción? ¿Quién vas a hablar así? ¡Toma! Está bajón. Esas relaciones. Mucha sombra. Sí. De cariño y besos y divididas de odios y traiciones. ¡Qué buen! ¿Cuánto se ha querido? ¡Qué cariño! ¡Qué cariño! ¡No! Y mirando al cielo. ¡Azablas a lo mismo que yo! ¡Azablas a lo mismo que yo! ¡La famosa de la famosa de la famosa! Oh, no puedes demostrar, yo no tengo que aguantar, no, no puedes demostrar, Estrechés de Corazón. Estrechés de Corazón. Exacto. Ocho años después. ¿Quién se metió con este tema, güey? El gran. ¿Quién? Adrián y los dados negros. No. Hizo una versión de Cumbia. De Estrechés de Corazón. No, güey. Por supuesto, cambia la voz de Jorge González. No, pero ¿estás seguro de presentar esto? Y también el ritmo. Por favor, aquí está. Por supuesto, el original primero y después la versión de Adrián. No vuelvas a hablar así. Notable. No rebajes esas relaciones. Si dibujos de cariño y besos, no me digas de traiciones. No vuelvas a hablar así. No rebajes esas relaciones. Pero bueno. Si dibujos de cariño y besos, no me digas de traiciones. No les conozco. Y tú sabes cuánto se ha querido. Bueno, pero sona otro tipo de gente. A ver. A ver. Se viene, Adrián. Se viene. Y tú sabes cuánto se ha querido. Grande, Adrián. Y tú sabes cuánta gente aprendió la canción de los prisioneros. Gracias a él y la bailó. Y la bailó al ritmo, Adrián. La gente dice, Adrián, en los dedos negros. No, en los dados negros. Oh, ya. Tu corazón. Gracias, Luis, porque convirtió en algo para escuchar. En algo para bailar. Mira, 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 mira. Tu corazón. Sácalo. Grandes canciones destruidas por otros artistas hoy aquí en Así Somos. Eduardo, esta noche puede ser tu mejor noche. Sales a tu lugar favorito y vuelves a ver a esa mujer que te encanta. ¿Quieres hablarle, pero no sabes cómo acercarte? Mira, no te preocupes. Invítala a un trago, pero no a cualquiera. Sorpréndela con los exquisitos sabores de Sky Infusions. Y deja que la pureza de un vodka reconocido internacionalmente hable por ti. ¿Qué sabor quieres que tenga tu noche? Deja de lado lo habitual y vive una experiencia única con el glamour de Sky Vodka. Sky Vodka, live in the sky. Gracias, Sky, por estar con nosotros. Amigos míos, vénganse para acá. Los invito a todos, acérquense por favor a la mesita. Gracias, José. Vénganse para acá, tíquitos, porque hoy tenemos la prueba del aguante. ¿Quién se atreve a probar la comida más exótica? Alisson Mandel, venga para acá, usted conmigo. Alisson Mandel, venga para acá. Venga para acá. Pero por qué, pero por qué, pero por qué. No, yo con la barajada de cartas. Pero por qué hay que comerse tantos anillosos. Tenemos, tenemos, anchos con ensalada, calamar deshidratado, ancas de rana con puré de papa, gusanos de seda con arroz, gusanos de seda maestro. Y además, caracoles con pastas. Hoy, tenemos, ¿quién se debe comer la comida más exótica? Aquí está la baraja de cartas, el que saca el as, elige qué comer. ¿Estamos? Alisson Mandel, todo soy yo. Esto es un clásico, ¿ah? Con su estilo más muy particular. Ya, ya, vamos. No, yo quiso, descartado yo. Y además con el calzón pileta. Sí. Ya no se ve. Ya, dele. Mira, 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 mira. Me siento que se están burlando del mundo. Ya, vamos. No, no es una cosa que esas cosas. Muy bien. Qué lindo. Bien. Andrea de la casa, perdón. Tanto de respeto. No, no, no. Ya, yo elijo primero. Ya, Maca. Es que como se da vacaciones, no se va a aprovechar a Andrea. No. No, pero... ¡Oh! Igual es justo porque nunca... El maestro la otra vez comió... Sí, no, yo me he comido gusanos. Sanfate, tú vas a elegir qué plato comer. Yo le voy a la anchoa, se me va a dar la segura. Me la quiero hacer una petición. Diga. Póchame un tomate antes de dentro. Sí, hecha, hecha. Salada fuerte. Las anchoas, va a comer anchoas. Pero tiene cabecita. Primero un tomatito. Las anchoas no son saladas, sí, Sanfate. Sí, sí, no son... Eso es lo bueno. Antes que coma. Antes que coma, Juan Andrés. Mira, con el tomate ya está echobolado. Las anchoas son ricas en omega 3. Ácido graso muy beneficioso para prevenir, digo, los accidentes cardiovasculares. Son sanas, Eduardo, ¿ah? Son muy sanas, muy buenas para el organismo del maestro. ¿Sabís qué? Pero no te coma la cabeza. ¿Qué olor tiene? 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 Oí, ¿qué olor tiene? No sé si así es como... Oíантese la anchoba. ¿Saludado? No sé si. Voy a limpiar un poco al pescado. ¡Ya,oglea! ¿Saluda a alguien? ¿Saluda a alguien? Ya. ¿Por qué tenemos que caer en esto? Vamos. Ya, maestro, vamos. Estamos al pase. Pero mira, 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 mira la cara. Mira la cara. ¿A quién se parece? Huele a huella horrible. Me da pena. No tiene pelo nomás, pero... Alisson, tú también tienes que comer. No, yo no como ni alcalde. El maestro tiene alto omega 3. No como ni alcalde. Es bueno para los problemas del corazón. Escucha, pero al omega 3 lo compro para ti. Huele a huella. ¡Hoy, hoy, hoy! La prueba del aguante. ¿Quién se puede comer más exótica? Pero ya, no. ¡No, pero la uña nomás! Este aplauso para Juan Andrés Salfate. Muy bien. Bien, maestro, eres un ídolo de Salfate. Te quiero ver comiendo. Estamos haciendo la prueba del aguante, amigos míos. Así como hemos comido cosas asquerosas, esta noche estamos comiendo comidas exóticas. Salfate ya comió anchoas. Ah, no es asquerosa. No sé, cinco platos. Uno, ustedes dos tienen que comer. Yo no como los animales. A ver. El que saca el as, elige. El que saca el as, elige. ¿Vos también? No, no, yo estoy fuera. ¿Ah, por qué? No, no, yo estoy fuera. No como animales. ¡Dios! ¡Macalena! No, cabrón. Se acabó. Cabrón. Cabrón. Ahora déjame oler estas cosas. ¿Lo quiero oler? Sí. Huelalo nomás. ¿Eh? ¿Y por qué es el marranco? No, porque... Uy, qué linda de espalda. Porque es demasiado asqueroso. No, esa usted no me chica, eso me da. Sigue soltera. Caracoles. ¿Caracoles? Hay caracoles. Hay caracoles. Estos caracoles ya no tienen ni bajos. No, pero esta usted no se puede ni comer. ¿Cómo se lo va a tener que comer? Ya es. Calamar deshidratado, vamos. Me gusta la papa frita. ¿Cómo es una papa frita? Espérate, el calamar sirve para lo siguiente. Mira, la carne de calamar deshidratado es rica en vitaminas y minerales vitales. Para la mejora del funcionamiento del metabolismo. Calamar, güey. Te va a ayudar al metabolismo, Maquita. Mira. No se puede ni clavar, ni pinchar. Agárralo con la mano nomás. Con la mano, con la mano, con la mano. Impinchable. Oye, esto, mucho gusto. A esta cámara acá. Qué guácala, güey. Con su cálita linda, con su cálita linda. Es maria, maria, maria. Linda, Maquita. Ya. Pero, Maca, ¿te vas a comer la cabeza o la colita? ¿Qué me debería comer? No, la cabeza. Ah, el ojito. El ojito de calamar. Yo como que el ojito está el ojito, no tiene ojito. Maca, vamos. De una. Oh, qué algo. Tres, dos, uno, calamar. Mastica algo. Uy. Después, a ver. Pero mándese un tetáculo. Un tetáculo. Un pedazo más grande. ¿La comí? Y la cabeza no la comió. No, quiero ver. Más que la cabeza. Quiero ver. Ya. El aplauso para Maca Sánchez. Bien. Bien. Después no leguí. Ya. Atención. Quedas Felipe Vidal y Alba Mandel. Yo no me como los animales. Pero puede comer caracoles. Caracoles. Caracoles no califica animal. Quedas tú y quedas tú. Alison. Ya. Vamos. A barajar. Y quedas tú. A barajar. A barajarme la bañera. Nena. Mira, mira. A baraja. A baraja. Y con el calzón. Ahí, mira. Sí. Qué bonito. Tiene huelito. Tiene huelito. Ya. Sí. A ver. Felipe. Ahí. No, Eduardo. No, pero si no estoy jugando. Ah, perdón. Estás jugando. Eduardo. 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 Juego solo yo. Ay. Ay. Ya, boba. Ay. Te tocan los caracoles. Eligió los caracoles. Ah, viste porque el otro día no comió un... Felipe. Caracoles. Felipe, ha elegido caracoles. Ojo, Felipe, con los caracoles. Homenaje a Silverio Silva. Los caracoles, sí. Tienen un aporte calórico muy bajo y aportan nutrientes. Que disminuye la presión arterial. ¿Estás seguro? Son choritos. Tenés la presión alta. Caracoles, compadre. Puedes comer tallarines, alfante. Hace mucho tiempo. No como tú. Mira. Le voy a caer el palito, papito. Pómate el caracol, niño. El caracol. Vamos, vamos. Un poquito así nomás. Está tontero el caracol, eh. Huele a mar. Ah, podría ser un pedazo de tomate, ¿no? Huele a mar. ¿Por qué no le adopté los caracoles a Felipe con biel? Yo le fago un tomate. Pínchele. Tome. Pínchele un caracol. Esto es como darle comida a mi papi. Caracol, caracol, saca tu cachito al sol, mira. ¿Y qué tal? Como un chorito. ¿Como un chorito? ¿Como un chorito? ¿Y le gusta, Felipe? Porque con choritos. ¿Y por qué va haciendo arcado los cachoritos? No me calza, Felipe. No le gusta el chorito. Dile, ahora se ha echado un tomatito. Espectacular. Qué bonito. Un aplauso para Felipe Vidal. Sí, se comió un caracol y dijo que parecía un chorito. ¿Y qué da lo peor de todo? Ahora, los gusanos de cea son una mierda. Alisson mando el que se da vacaciones y lleva encima. Mira. Señoras y señores, esto son los gusanos de cea. Mira. Los gusanos de cea son una fuente excelente de proteínas. Favorecen el buen funcionamiento de la digestión. O sea, los son ricos. Siempre ven una huella. Exacto. Se ven para ir al baño. Ahora, yo les digo el tiro. Los gusanos de cea, comelos con arroz no es muy bueno. Así que solo un poquito de arroz. Ya. Pues te voy a caer mal. Y después, mierda, así. Mira. ¡Ay, Eduardo! ¡Ah! 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 ¡Ay, Eduardo! ¡Sue en asqueroso, huevos! ¡Paro, huevos! ¡Te fuiste en colar! ¡Ediunto! ¡Paro! ¡Paro! Este aplauso es para nosotros que nos jugamos con la prueba de los guantes. Ahora, atención. Es sin llorar, ¿eh? Es sin llorar. Venga, venga, se va a ir acá de inmediato. No nos siento y vamos a continuar con el programa de hoy. Atención con lo siguiente. ¿Saben qué eso? Nosotros somos verdaderos especialistas. ¿Cómo Chile lo necesita? Chile necesita pesetas que sean las respuestas a las necesidades de las empresas Y también del país Especialistas Duboc UC En Duboc UC están los verdaderos especialistas al servicio del país Formados con los más altos estándares de calidad 7 años de acreditación en el Instituto Profesional Y 6 años de acreditación en el Centro de Formación Técnica Entra a Duboc.cl y descubre más sobre los especialistas Porque Chile lo necesita y Duboc UC los forma Qué rico lo gusta, todavía lo estoy sintiendo Amigos míos, esta noche les traigo programas de televisión para ganar dinero fácil Es una maravilla de material que les traigo Esta noche y el primero es la guerra de containers Se subasta un container, los hombres ponen una luga Y puede que o se haga la América o finalmente salgan para atrás ¿Qué pasa en este primer caso? Corre video señor director Esta noche vamos a revisar programas de televisión para ganar dinero fácil Y esta es la guerra de containers Juan, el momento de hoy día está en la raja a nivel dios A contéiner cerrado Mira, se abre un container Y las personas no tienen ni idea de lo que hay adentro Solo pueden echar ese primer vistazo Pueden deducir Pueden deducir, pueden imaginar Pero te puede equivocarse Quizás tras todo ese cartón hay algo Tremendo valor La maca dice que pintaba bien Pero es gente que tiene harta plata igual Es gente que tiene harta plata para votar Pero a veces ganan y a veces pierden Ojo con estos dos muchachos de la comunidad judía de Estados Unidos Porque ellos se ponen de acuerdo y dicen Ya weón, como está igual Mira, mira, ¿qué te dice el instinto? Shlomi Y el Shlomi dice Weón, dale Y el otro dice Ya compadre, tú me decís dale, déjame a mí Yo me voy a transar con las apuestas Yo me voy a poner a rematar esta cuestión Y la vamos a ganar como sea 100 dólares Incluso el tipo El tipo a cargo del remate Dice yo no tengo idea ¿Qué baja? ¿Qué es la apuesta? Yo tengo una cifra 100 dólares Partió de 100 dólares 65 ¡Vale 3.000! ¡Vale 5.000! La apuesta antes está muy baja De 100 partió a 5.000 7.200 Esta plata 11.000 Tiene que estar dispuesto a perderla Sí, señor Totalmente 15.000 18.000 No puedo ir Weón, pero ¿cómo pagar 18.000 dólares? ¿Cómo parten en cine y llegan a 18.000? ¡20.000! ¿Qué? ¡20.000! ¿De 20.000? Esto no queda aquí Mira ¡20.500 dólares! ¡20.500 dólares! Para que ustedes hagan una idea Estamos hablando de 12.800.000 pesos aproximadamente ¿Pero qué quiero? ¿Qué están tirando a estos malos tintos de Shlomi? No voy a llamar que te van subiendo el precio Porque si está el pan blanco Se ponían Weón, se les va a van a arrancar la figura y a los percojas Se lo llevan por casi 13 millones de pesos Yo creo que hay Yo creo que hay La maca dice también que hay Se meten a investigar Pero sí, gente, yo creo que para ellos gastar esa plata es como para nosotros gastar 15 lucas Sí Puede ser Aunque a veces se gana y a veces se pierde ¡Cuál era! ¡Puro cartón! Hemos visto casos en que hay puros cartones y de repente sale un Ferrari ¿Por qué? ¿Por qué? Hay un Ferrari con el motor de un lado, no tengo idea Exacto Mira Mucho cartón Un Ferrari sin cartón Empiezan a sacar y de repente dicen Mira ¿Cuál se acaban de tirar así 13 para la mierda? Mira, mira, mira ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Hueón! ¡Es puro cartón! ¡Fuck, güeyón! ¡Puro cartón, güeyón! ¡Puro cartón, viste! ¡Hueón, desgraciado, saco de raja! Pero compré un cartón Además, ¿cómo había un container de cartón, güeyón? Venía desde Nueva Orleans y todos dijeron Aquí hay algo, mentira Claro, pero cuando la apuesta comienza de tan bajo Uno tiene que suponer que no hay mucho ahí adentro Porque todas las apuestas comienzan ya en mil dólares para arriba El material que les va a mostrar a continuación El video que les va a mostrar a continuación Es probablemente uno de los mejores materiales que les haya entrado alguna vez en Así Somos ¿Sí? A ver ¿Estás seguro? Esto se llama en los remolcadores de South Beach Se trata de Bernice, una mujer afroamericana, negra, muy grande, un tremendo personaje ¡Corpulente! Que se dedica a lo siguiente Cuando tú te compras un auto en cuotas en Estados Unidos Y te atrasas con dos o tres cuotas La gente llama a Bernice, la gente del banco llama a Bernice y dice Anda y quítale ese auto Si esa persona en el instante te paga 125 dólares Tú te puedes quedar con el auto Si no, después tienes que pagar 250 dólares más las cuotas que debes Entonces, fueron a buscar a un auto que es un camaro precioso, nuevo, último modelo, color naranjo Muy colorinche, muy bonito A dos mujeres Y estas mujeres se fueron en la violenta con Bernice ¿Qué fue lo que sucedió? Pero Bernice es aleta ¿Y cómo se desenlaza esto? ¡Pongan atención! ¡Es increíble! Mira Hoy estamos revisando programas de televisión para ganar dinero fácil Y este capítulo es de los remolcadores de South Beach Van a buscar un Chevy Camaro naranjo Y el hombre le dice a Bernice ¿Sabéis qué Bernice? Yo te felicito, eres súper proactiva Eres súper aperrada con tu pega Me encanta cómo lo haces Y no sé cómo siempre llegáis los autos Y ella le dice Bueno, mi pega me gusta Lo hago y lo hago fe Bernice tiene que hacerlo Y se habla en tercero Habla como se dice la persona Llegan a este estacionamiento público Donde el tipo le dice a ella Oye, aquí está el auto Y entonces el tipo, la niña lo moja Es amiga de todas las Es amiga, todos los goles se salen Todos los papitos Claro Ahí está el Camaro Baja a la grúa Uy Y de pronto pasa lo siguiente Por favor, en sus casas Atención Voy a ver si la va a dentro Si estamos bien en el auto Y la va a la mina Mira Y la niña le dice Yo me encargo Mira Ya, pero era una suelta Ah, mira Sí Mira por favor esta historia de South Beach Deléitense, mira La próxima se va a pagar Compadre, está ahí arrasando Cuantos meses, ahora Bueno, le llegan a la primera Mi pololo es un rapido Y va a pagar todo esto Y le dice ¿Sabes qué? Buena onda Pero me lo llevo igual Oye, pero si el auto lo necesito Pero Oscar, mi pololo es que tiene un show Ah, o sea, me está diciendo que Tenéis pololo pero él no tiene como moverse Ah, perra Se empiezan a calentar Ah, mierda Bueno, mira Yo no me metería Con el auto De hecho la discuten retorcediendo Las dos Cebo Bernice le dice Juan, no va a mover este auto de aquí Me lo voy a llevar y punto Mira Por favor, mira Pone atrás a ella Bueno, me está levantando Mira, mira, mira Bernice no avance atrás Dice Señoras y señores Atención ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué? Bernice ¡Para atrás! ¡No! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Mira, para atrás, para atrás Para atrás Mira, mira ¡Oh! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! El amigo baja Bernice ¡Dios mío! Ahí está tumbado Bernice Y sí Debe tener polo El botón naranjo Le dice Yo le dije Que me echa para atrás Y tú crees que se quedan eso ¡Se arrancan! ¡Las bol perras! Pero como se arrancan Si él tenía la patente Se quieren arrancar Y el amigo de Bernice Agarra la camioneta De la grúa Y baja Embalado Ya pero esta weá Es una película de despida Weá Y la cierra Le pone la camioneta atrás Para que no se arranque ¿Aquí? Le dice al compadre Juan, lleva la ambulancia De pronto Delirnado ¿Quién? ¿Quién aparece? Bernice Bernice ¡Bernice! 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 SIN PASAR. SE ACABARON LAS PALAVERS ACÁ. SI NO SI LA GUABÁ, CON BOLLOCICO, SE LLEVA AL AUTO PARA LA CASA. CANCELA LA AMBULANCIA, WEÓN. ESTE CORNETE QUE LE PUESO AL VIDEO, WEÓN. Y EL AMIGO LE DICE, PERO, Y EL AMIGO LE DICE, PERO, Y EL AMIGO LE DICE, PERO, Y EL AMIGO LE DICE, ES LA BLENALINA, TU CUERPO PUEDE ESTAR HERIDO. WEÓN, YO NO VOY A NINGÚN HOSPITAL, LOS HOSPITALES SON PARA RICOS, YO TENGO QUE TRABAJAR. HUEÓN, HUUEÓN, 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 PISO, Y DESPUÉS VUELVE CAMINANDO AL CIGUADÓN Y CON UN COMPUAM, PAM, SECA. VENÍZ, ERES LO MEJOR, DESDE CHILE, TE AMAMOS Y TE HEMOS MOSTRADO Y ASÍ SOMOS. Ustedes la conocen a VENÍZ, SOLAMENTE POR LAS PANTADAS DE LA RED Y AQUÍ EN ESTE PROGRAMA SE AMA ASÍ SOMOS. AHORA, OJO CON LO SIGUIENTE, ESTAMOS REVISANDO PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA GANAR DINOS LO FÁCIL Y LO QUE VIEN A CONTINUACIÓN ES, MIRA, ES DIÍCIL DESCRIBIRLO PORQUE LOS TIPOS AVECES GANAN MUCHÍSIMO CON MUY POCA PLATA Y AVECES APUESTAN MUCHA PLATA Y NO SE LLEVAN NADA. LA SORPRESA ES MAYÚSULA EN ESTE SIGUIENTE CASO, CORRE VIDEO, SEÑOR DIRECTOR, MIRA, ESTO SE LLAMA LOS CAZADORES DE REMATE, ES UNA BODEGA QUE ESTÁ CERRADA, SE ABRE Y SE REMATA, QUE PUEDE HABER AHÍ, ES UNA SORPRESA, DE TODO, OJO MIERNA, OJO CACA, CLARO, LLEGA AHÍ, Y OJO PORQUE LLEGAN AQUÍ, ES UNA PERSONA ATRAZADA, LLEGA ESE COMPARE Y DICE, HUEVAN, AQUÍ, AQUÍ, LLEGAMOS TARDE, Y SE METEN EN LA SUBASTA, SE METEN, EMPIEZAN A SUBIR LA APUESTAS DE 100, 200, 225, 225, 225, Aprovecha a mirar, 300, pega una miradita, dice, AQUÍ HAY ALGO, AQUÍ ALGO, AQUÍ ALGO, AQUÍ ALGO, EN VEZ DE DISTRAERSE CON LA SUBASTA, EL MIRO QUE HABÍA EN LA BODEGA. ACÁ, APUESTAN MENOS IGUAL QUE... UNA APUESTAN MÁS CHICIDITA, SÍ, MENOS PLATA. 325 DÓLARES. POQUITO. SE LA LLEVAN, MUY BIEN, 325 DÓLARES, ESTAMOS HABLANDO DE UNA GANGA, ESTAMOS HABLANDO DE 200.000 PESOS. YA, LA UNA GANGA QUE GANA ESTE WEÓN VA A SER MUCHO. PUEDE SER, CLARO. PUSO NA DE PLACA. PUSO BOCA PLATA. SE PERDIERON EL PRIMER REMATE PORQUE LLEGAMOS TARDE PERO ESTE SE CANCALLA. ACÁ, OJO, INSTINTO, UN POCO DE CONOCIMIENTO TAMBIÉN, PORQUE TU TENES QUE SABER DETECTAR QUE ES LO QUE VALEN RAPIDAMENTE AS COSAS A UNA PRIMERA INSTANCE. EXACTO. MIRÁ, DE VARTIA HAY UNA MESA DE ENTREENMIENTO, COMO DE JUEGO DE PATINAJE EN LLEGRO PARA UN LOCAL, LA RAJA. ESO VALE ALGO DE PLATA. HAY UNA OBRA DE ARTO Y UNA PINTURA EN METAL. QUE BIEN PARTICULAR TE VOY DECIR, ESTO PUEDE SER DE UN FIT ARTISTA AMATEOS O PUEDE SER DE UN GRAN ARTISTA QUE AL CASO DE GRAN ARTISTA QUE PUEDE SER UN ARTISTA URBANO. UN ARTISTA URBANO. Y DICEN, YA, POR AQUÍ, YA, POR AQUÍ LA PODRÍAMOS HAD ESTADO HACIENDO. DE RENDIEN CUALQUEN COMO UNA TELA. UNA LONA PARA CUBRIR ALGO. NO, ESTÁ COMO PINTADO. MIRÁ. LO ABRES. Y ESTÁ FIRMADO ADEMÁS. RISCONI. WOW. COMO ELLOS TAMPOCO SABEN TANTO, TIENEN QUE PONERSE A INVESTIGAR. NO CANCHAN LO QUE ES, PERO LE SUENA QUE ES MÁS IMPORTANTE. Y AHÍ LOS PONEN A COTIZAR. LLEVARON AL AUTO, COMETETE A GOOGLE, HATE UNAS LLAMADAS Y LLEGARON A ESTE LUGAR. LO EVALÚAN. EXACTO. LLEGAN DONDE RISCONI. ES UN ARTISTA QUE QUIERO. AL ROGOSITO Y EL BARBÓN LO RECIBIÓ. MIRA. MIRA. LO RECIBIÓ EL MISMISIMO. Y RÁPIDO EL HUEBO. ES UN MISIMISIMO. EVALÚO LO SALUDÓ Y LISTO. AHÍ ESTÁN. MIRA. Y EL TIPO LES EXPLICA. ESTO ES PARTE DE UN TÍPTICO QUE ESTABA PERDIDO. YO TENGO DOS PIEZAS Y ESTA ES LA QUE ME FALTABA. ME DERON. LA RAJA. ENCONTRARTE UNA PIEZA QUE FALTABA EN SU TÚ. MARAVILLOSO. AHORA. ESTA TELA QUE NO SOLO ENCONTRAMOS. MIRA LA CARA DE LA ARTISTA. OH. NO LO PUEDE CREER. ESTO LO HICE POR AHÍ EN EL AÑO 89. EN ESTABA PERDIDO. COMPADRE. LOS CREFITEROS. ESTE TIPO ES FAMOSÍSIMO. Y CON SU MUJER. ME DIESES AY QUE. PÓGAMOS LA LOGADOR EN EL PECIO. AQUÍ ES UNA FIFOS, DAN USTEDE Y ES UN PIECE, QUE SI ME IMAGENES LA Fmanca. ES UN PIECE. EN 30 MIL DÓLARES. CERCA DE 37, 38 MILLONES DE PESOS. BUEN, ELOS PAGARON GAMBA. NO LO PUEDEN CREER. ELLO PUSIERON 200 LUCAS POR LA BODELA. Y, HASTA EL MOMENTO SE ESTÁN LLEVANDO. TRESTE MILLONES DE PESOS. EN ESPERIO. NO ESPERÁL. ESPERIENDO. de nosotros? Eh, sí, todos lo creen. La cajón. Señoras y señores. ¡No lo pueden creer! ¡No caben en sí! Sí, vamos a hacer. Son 200 lucas pusieron. Finalmente se llevaron 38 millones de pesos. ¡Amigos míos! ¡La vida dulce! Para todos ustedes, esta noche, programa de televisión para ganar dinero fácil. Esto es Cazadores de Remates y es un placer presentarlos esta noche en Así Somos. ¡El aplauso cariñoso! Eso fue para todos ustedes. Programa de televisión para ganar dinero fácil. Chiquillos, si yo les digo, completen la oración. Las tardes de verano se pasan mejor con una... ¡Cristal! Obvio, muchachos. Es cierto, para que el verano sea aún mejor, súmale a tus amigos una bien helada cerveza cristal. De verdad, nada mejor que compartir una rica y refrescante cerveza cristal con los que más quieres. Cerveza cristal, refresquemos el verano. ¡Salud! ¡Salud, Maquita! Feliz, amigos míos. ¡Salud, muchachos! Juan Andrés Alfate, estoy contigo, compadre. Atención, amigos míos, porque este programa se caracteriza por su tremenda valentía en ver ciertos temas de los que muchos callan y que muchos incluso no se atreven a hablar. Hoy día voy a retomar algo que partió increíblemente profesional y rigurosamente mi querido compañero Felipe Vidal. Tema que hoy día fue recogido por el diario El Mostrador. Estamos hablando que hoy día tenemos más pruebas. Usted lo va a decir con su propio ojo respecto a que el último atentado que ocurrió en Francia probablemente fue maquinado por alguna potencia como por ejemplo Estados Unidos. Atención, así lo consigna el diario El Mostrador donde claramente dice, esto apareció el día de hoy donde según los datos entregados por Paul Craig Roberts, ¿cierto? El ex subsecretario de Tesoros de Norteamérica, lo de Francia, afirma él, sin pelo en la lengua, habría sido provocado por Estados Unidos. Cuando nosotros nos vamos directamente a la cuña en cuestión, ahí tenemos de fondo la foto de este hombre, cualquier regineta, digamos, cuando él arriesga el todo por el todo, cuando afirma lo siguiente, nos damos cuenta que aquí por lo menos estas palabras hay que tomarlas en cuenta, señores. Aunque a algunos les duela, aunque sea políticamente incorrecto. Dice, el ataque terrorista fue organizado por Estados Unidos para crear odio a los musulmanes, no sería la primera vez, y reforzar la influencia de Washington en los países europeos. Pero ha ido perdiendo. Exacto, y como lo ha explicado tantas veces, está esta situación, este círculo vicioso que ellos generan que es de problema, reacción, solución. Vale decir, como necesitan que alguien esté de acuerdo con ellos, generen un problema y cuando luego aparecen con la solución debajo de la manga, dicen, menos mal, aquí estamos para ayudarlos. Cuando en realidad ellos fueron los causantes quizás de muchas tragedias. ¿Cuáles son las pruebas para poder afirmar o para poder sustentar una acusación como esta? Atención amigos míos, como digo, quiero que me acompañen con estos videos que son los que vio todo el mundo a través de los distintos noticiarios a lo largo de todos los diferentes países que cubrieron esta noticia. Atención, todo el mundo se enteró de esta noticia con una imagen que fue considerada de las más cruentas. Atención, póngale play, señor director. Estamos viendo, por supuesto, el momento de uno de los hermanos Coachi, ¿cierto? Le dispara al policía en el momento donde se habla que rematan a este hombre, a este oficial provocándole la muerte, claro. Y el arma que utilizaron es un arma de guerra que es una K-47. Una K-47 calícnico. Exactamente. Atención, acá hay un problema. Toda la prensa, en todo el mundo, incluso los medios tradicionales de nuestro país, Chile, decían, oye, esto es lo más terrible. A ver, es un nivel de frialdad, un nivel de crueldad, de falta de humanismo, cuando finalmente este policía que pide no me hagan nada y todo lo demás, viene y lo rematan con un arma de guerra en el suelo. De hecho, ese fue, como tú decías, como el ícono de lo que pasó. Exacto. Que al nivel de odio al que cansaba este grupo terrorista en cuestión. Atención, cuando nosotros comenzamos, ok, ahora, con los pies en agua fría, con los pies en la tierra, y analizando todo con la debida precaución, nos damos cuenta de detalles como lo siguiente. Aquí todo parece indicar que no pasó, como todos los medios lo pintaron. ¿Cómo? Atención, un zoom, señor director, vamos con todo hoy día. Mira, atención, lo que vamos a ver es que donde pega esa bala, amigo mío, de partida no le da en la cabeza. No, no le da. Si incluso se ve la polvareda que se levanta al lado derecho de nuestra pantalla, que es cuando la bala se impactó en el suelo. El hombre no murió ni siquiera por efecto ni de rebote de esa bala, porque sencillamente jamás le apuntó a la cabeza, o por lo menos si es que esa era su intención, no le dio. La bala no estuvo ni cerca, por lo menos ha sido una separación de la cabeza de ese policía, que ha sido el gran mártir y de alguna manera la bandera de lucha mediática respecto al horror de esta tragedia, que cada vez que vamos a estar revisando una serie de pruebas, todo parece acercarse más a una idea de montaje o falsa bandera, como se conoce, más que realmente un atentado. ¿Qué desprendemos del hecho de que la bala no le haya pegado o no le habría pegado? Qué notable. A ver, de partida no hay sangre, de partida hierra mucho. Lo podemos ver de nuevo en ese mismo video, señor director. A ver, ustedes aquí, digamos, estamos elaborando las primeras teorías. No sabemos si finalmente erró el tiro o nunca le quiso dar. No puede errar. A esa distancia tan pequeña no puede errar. Además, un tipo que maneja ese tipo de armamento. Que no tal lo que está diciendo. O sea, si él quiere matarlo, lo va a matar. Buena pregunta. ¿De qué murió? ¿De qué murieron tantos otros? Es lo que vamos a ir viendo. Atención, amigo mío, aquí viene otra cosa. Si Esquiva dispuesto a matarlo con todo el tiempo que él se quería propinar, si ves que no le pega, se devuelve y le pega el tiro de gracia finalmente. Pero en estricto rigor, como pudieron ver por la pared, finalmente la bala jamás impactó la cabeza con este hombre. Y atención, estamos hablando de una bala del siguiente calibre, por favor. Mire, póngale. Compadre. No, no hay armamento de guerra, claro. O sea, estamos hablando de armamento de guerra. 5 centímetros mide las balas de la AK-47, por supuesto. Y que habría dado de baja al policía francés, pero lo que estamos viendo, las razones de su muerte pueden ser muchas. Cualquier otra, pero claramente no por el impacto de esa bala, por lo que habla el video. Yo no soy experto en armamento, pero sí te puedo decir que ese armamento en particular, si le dispara a esa distancia, con ese, con ese, con esa bala, digamos. O sea, no solamente lo mata. Le da la calenta. O sea, Felipe, quédeme ahí, porque hay un ejemplo. Señor director, por favor, cuando se hace esta prueba con esta bala y con esta arma, sobre una sandía, que hay que entender que la resistencia, obviamente, de un cráneo son distintas a esta clásica fruta, sin embargo, podemos hacer una idea de cómo sería el impacto entrando por algo volumétricamente similar. Atención. La bala, el arma utilizada, es de una AK-47. Eso no pasó. Sin embargo, hay varias personas expertas en todo el mundo que nadie saltó. O si es que alguien dijo, ¿sabes qué? Ya, hoy sí, yo vi por la tele que le pegaron un balazo en la cabeza a ese pobre hombre. Sin embargo, nadie vino a sacar las absolutas corroboraciones que todos los medios tenían, porque si es que le hubiera pegado a esa distancia, créeme que el cráneo, los excesos de ese pobre hombre hubieran salido volando por todos lados. Y hoy día lo que estamos viendo, que lejos de eso, la bala en estricto rigor pegó más allá de 20 centímetros del cráneo de ese hombre. Finalmente, la pregunta, no la puedo contestar, pero está tirada a la duda. No le quiso pegar, pero por lo menos lo que sí estamos seguros es que erró. El hombre no murió por eso. Yo no sé si es exactamente el mismo modelo, pero sí la marca. Y tú tienes opción de ráfaga y de disparo individual. Absolutamente. Esa fue el arma que usó el presidente Allende para suicidarse. Y todos sabemos la manera en que finalmente el presidente Allende se suicida y la masa encefálica que queda en un gobierno que está en el mar. Y cómo él queda su cuerpo absolutamente deformado por el disparo. Entonces, claro, insisto, a lo mejor no es el mismo modelo, pero estamos hablando de armamento de guerra. Y a la distancia, bueno, ahí está el ejemplo, la sandía como se destruye y el disparo... Aparte no, no se ve ni siquiera... Es muy raro. Es la de sangre, tendría que ir. Es partida, no hay sangre. Atención. Es muy raro. Hoy día, con la cabeza más fría, estamos analizando una serie de pruebas que todo parece indicar, como lo ya dijo el ex subsecretario de Estados Unidos, que todo esto parece ser simplemente un montaje para generar más odio sobre el pueblo musulmán. Atención. Lo que acabamos de ver... Ok. Supongamos que la prensa quiso utilizar esa imagen como una bandera de lucha y decir, es lo más horroroso que hemos visto este hombre que, como ya se vio, no fue asesinado por la bala, pero lo ocuparon, digamos, para crear conciencia generalizada. Ok. Puede que haya sido casualidad. Pero esto no, señoras y señores. Atención. Así es como lo vio todo el mundo, sin filtrar, sin editar. Cuando los hombres están corriendo, ¿cierto? Al auto donde van a huir. Ahí lo estamos viendo en el Citroën C3, ¿cierto? Sí. Atención, fíjense en los espejos retrovisores. Ya. Son de color blanco. Sí. Atención, amigos míos, estamos dando pruebas que son irrefutables. Entonces la gente decía, oye, qué curioso ese modelo. Tenía los espejos retrovisores blancos, no en la parte del vidrio, obviamente, sino en la parte protectora. Exacto. Entonces, de repente alguien dijo, sí, qué curioso ese modelo, pero yo creo que es por el brillo del sol que le estaba dando. Y me dijeron, no, no es así. Pero quedó la duda. Más adelante, cuando volvemos a encontrarnos ya con el automóvil capturado, nos encontramos con lo siguiente. Ahí está de nuevo. Y de repente, cuando obviamente comienzan a cerrar la puerta en encima, ya, esto no es un efecto lumínico, esto no es... Tienen efectivamente la parte de adelante, el auto C3, ocupado, digamos, para este ataque terrorista, es de color blanco. Sí. Perfecto, ¿cierto? Y las manillas de la puerta de la ciudad. Exactamente, amigos míos. Hasta ahí... Un plateado muy blanco, digamos. Pero negro no es. Sí. Claro. Exactamente. Hasta ahí, digamos, ningún problema. Sin embargo, cuando finalmente el auto es llevado como evidencia, tú dices, bueno, mientras seguimos las pesquisas, digamos, de los responsables de este terrible ataque a la humanidad, hemos encontrado el auto y lo vamos a llevar, digamos, para ser revisado como la prueba contundente que es. Y aquí algo se le chispoteó, digamos, porque curiosamente el color de los dos retrovisores cambió. Mentira. No, no te puedo. A ver, a ver, no es que vamos a ver un video de otra cosa que lo hacen pasar por la captura del auto. Lo que vamos a ver es la imagen oficial de tomado, detenido como prueba del automóvil con que se llevó a cabo el atentado. Atención, amigos míos. Esto, explíquemelo usted. No sé qué pretendían, porque si que vaya a cambiar de auto, cambia de auto. Pero los espejos son completamente negros. Y no, y las manitas también. Sí, señor. Explíqueme. Entonces, aquí es donde quieren las cosas. Esto es parte de un montaje que se le chispoteó. Digamos, ¿es terror? O derechamente, porque, a ver, no es que estamos viendo una imagen de otra situación y que alguien dijo, ahí es que se están llevando esto con evidencia. Esto es la versión oficial. Antes y después, señores, señores, a ver, lo voy a decir con todas sus letras. Es otro auto. Sí. Además, los estudios, para ver si logramos, dar con los responsables Y son tan relajados a esta altura Yo no sé si son desgraciados completos O son demasiado descuidados en estos montajes Pero perdónenme, ese otro auto O por lo menos lo alteraron O por lo menos lo hicieron Atención, que es muy raro Usted mismo lo planteó la otra vez, Felipe Esto es raro, esto por lo bajo es raro Y que tiene que ver lo siguiente, señor director, por favor, portada de noticias El Rick Fredó Subdirector de la policía judicial de Limón De 44 años Que se suicidó con su pistola Dentro de su oficina Se le echaba la culpa que este hombre estaba pasando Por un estrés, por un estrés Y no produjo esto, sino que venía de antes Pero sin embargo, igual lo tenían a cargo Esta investigación Según los datos recopilados, el policía se habría suicidado Mientras realizaba la investigación del caso Y que de alguna manera lo alcanzó El estrés Según la versión oficial, como usted mismo dijo El policía se le veía un poquito oprimido y desgastado Y eso no se le ocurrió nada mejor que agarrar una pistola Y en su oficina, de una manera muy, digamos, pistoresca Matarse, digamos, para que después todos llegaran con las cámaras Y hacer todas las pericias del caso ¿Pero se ha sabido algo? Atención amigos míos Esto nos llega desde el servicio de inteligencia ruso Esto fue liberado Aquí es cuando usted tiene que decidir cuán desierto hay en lo que les voy a mostrar A esto que creerle ¿Qué es lo que dice? Exacto, porque aquí estamos hablando de la otra relación A esto que creerle 13 de enero Todo esto, noticias de último minuto del año 2015 El informe Sor Chafal Del Servicio de Inteligencia Rusia Abro comillas El Rick Fredó El policía a cargo de la investigación Que supuestamente se suicidó Habría revisado la mochila de uno de los terroristas Y habría encontrado el número Del exdirector de la CIA David Petro O sea, casi lo que está diciendo él Como que hubo una orden explícita Detrás de los supuestos defensores del Estado Como para que esto se llevara a cabo Que es lo que está en la mira de la justicia Ese exdirector de la CIA General Exacto, señor Norteamericano de cuatro estrellas Porque entregó información secreta a su amante Por supuesto Por lo tanto, está digamos Sabemos de qué están hablando Pero atención, esto no queda ahí Porque la investigación, obviamente, de espionaje Que hizo la agencia rusa Continúan Y dan otro detalle Mira El comisionado Fredó Se contactó con el fiscal Afirma ellos De París François Molin Y pidió Que emitiera una orden de detención A los altos cargos de Estados Unidos O sea Al parecer lo que ocurrió Que se da cuenta Que hay una relación Con los altos poderes Fáciles norteamericanos Obvio Manda una orden de detención A la policía internacional Y tres horas después Se suicidó Cuando al parecer Que varios lo habían visto Feliz Con una depresión Ya que se había finalizado Producto de la investigación personal Este hombre Que había dado con el clavo Y origen De este ataque Tres horas después Estaba más de esta altura Porque uno de ellos Se veían bastante experimentado Sin embargo Otros que estaban comandando Todo Se veían Más que amateur Se veían como al lote Absolutamente De hecho Esto Pocas personas Que estamos haciendo Hoy día De este video El mismo Que era el comienzo Mira Debajo de la primera rueda Que está en el auto Está la zapatilla Que se le quedó Y la pata izquierda A la izquierda De su pantalla El hombre Lo tiene descalzo El hombre Fue hacer todo esto Con la pata suelta Lo que han hecho Uno de los análisis De alta definición Lo que el hombre Lo que recoge Es una zapatilla Que era de él Y que la otra pata La tenía descalza El hombre fue ¿Cómo lo digo? Aquí es que hay que analizar Que parecía que ellos Se sentían un poco protegidos Por esta situación O sea Como que no Estaban preocupados Por lo que ocurriese Además de la manera En que arrancan Arrancate Arrancate No van desesperados No van desesperados No van angustiados No van apura O sea Quieren quedar muy bien Grabaditos Con las cámaras O sea Que después Hay evidencia De todo Y a propósito De eso amigos míos Esto Aquí todos Incluso Hasta los más escépticos Han colocado Un signo de interrogación En alguna parte Porque quien Que hace un ataque De esta magnitud Va obviamente Con su célula De identidad A menos Que quieres Que se te caiga Que la descubran O que quieras Inculpar a alguien Y que después Esa persona muera Y digan Viejo Se le cayó el carnet Lo matamos Así que se cerró El caso Lo que estamos viendo Es el carnet Zahid Kouachi Uno de los terroristas La identificación Se encontró Dentro del auto Quien va Esto era como yo Hicían pesos Quien va a asaltar Con el pasa escolar Según Paul Craig Como decíamos El subsecretario Del tesoro De Estados Unidos La típica evidencia Que dejan los terroristas Cuando es un atentado Platicado en Estados Unidos Como con el Obviamente El ataque del 11 de septiembre Encontraron el pasaporte Ahí con todos los timbres ¿Quién habrá sido? Ah Encontramos el pasaporte Y no basta Se acabó la investigación Y cómo se soluciona Y murió Lo matamos Se cerró No hay nada No hay que seguir investigando Porque ya tenemos el carnet Del culpable Y ya nos hicimos cargo de él Hasta ahí se detiene Absolutamente todo Atención Finalmente Como remata Hemos mostrado una serie de videos Para que usted amigo mío Decía en su casa Por lo menos usted Me tiene que dar el punto De que una serie Incongruencia y cosas raras Pero preguntémosle ¿Qué hable un experto En esta materia? Atención Una vez más Citamos a Paul Craig Roberts Que dice él Desde que las autoridades Han descubierto Que los pueblos occidentales Pueden actuar estúpidamente Y creer cualquier mentira Que luce como transparente Van a recurrir a esa mentira Y usarla una y otra vez Pero hoy en día En este programa Parece que hemos descubierto Varias de su incongruencia De que tuvieron Digamos muchos deslices En este montaje Pero como decimos También por acá Nosotros simplemente Presentamos la evidencia Y ustedes siguen Increíble Es el patente Es que te haces Es espectacular Bueno Andrés En el próximo vlog Vamos a hablar De las cartas Que los mazones Habrían escrito Y que profetizaron La primera La segunda Y una posible Tercera guerra mundial Atención Hace algunos años A comienzos del siglo XX De hecho En el museo británico Estaban cartas Escritos por los altos cargos De la logia amazónica No faltó alguien Que comenzó A leerlos detalladamente Y se dio cuenta Que había una planificación Exacta Muchos años antes De la primera La segunda Y una posible Tercera guerra mundial Atención ¿Quién escribió Estas cartas? El señor Albert Pike Líder mazón Y gran maestro Illuminati Norteamericano Narró en sus cartas Del año 1871 Los eventos bélicos Que pasarían Mucho tiempo después Partiendo en el año 1914 Con la primera guerra mundial Hasta finalizar el 45 Con el término De la segunda Y atención Que se viene una tercera Según esos documentos Asegura Que la tercera guerra mundial Se originaría En medio oriente Cuando yo les lea Lo que dicen En esos extractos No lo van a creer Un pequeño tisbo Amigos míos ¿Cómo debería ser La tercera guerra mundial Según estas cartas? La tercera guerra Se fomentará Ya sabiendo Que iban a ser dos antes Aprovechando las diferencias Causadas Entre los sionistas Políticos Y los líderes Del mundo islámico Si eso no se parece Al mundo que vivimos Hoy en día Dime tú Con lujo de detalles Señoras y señores ¿Qué pasó con estas cartas? ¿Y qué es lo que narran En la preparación De toda esta guerra? Hay alguien que claramente Tiene los hilos del mundo Los detalles al regreso Esta breve pausa comercial Y luego de esa breve pausa comercial También Juan Andrés Vamos a ir a Melbourne Porque hay una imagen De un ovni Que se aparece Todo esto está pasando En los últimos minutos Increíble A ver Pocas veces tenemos Un material tan impresionante Este hombre Que tiene un telescopio Con visión nocturna Está grabando Un sector estelar Y de repente Dos objetos se cruzan Pero hay uno en particular Que hace un movimiento Lo digo aquí Y ahora Imposible Atención Mirá ¡Uuuu! Atención ¿Qué es eso? Ha sido descartado Cualquier obviedad Como que es una polilla Usan jugos Sí De hecho eso lo tiene La pantalla del computador Pero los detalles De esa tremenda imagen Que sucedió en el espacio exterior Captado por un telescopio En Melbourne También a la vuelta De esta breve pausa No se vayan Ya volvemos Regresamos Esto es así Somos en las pantallas De la red Hemos regresado Amigos míos Y esta noche Puede ser tu mejor noche Sales a tu lugar favorito Y vuelves a ver A esa mujer que te encanta ¿Quieres hablarle Pero no sabes Cómo acercarte? Es muy fácil No te preocupes Invítala a un trago Pero no a cualquiera Sorpréndela con los exquisitos Sabores de Sky Infusions Y deja que la pureza De un vodka reconocido Mundialmente Hable por ti ¿Qué sabor quieres Que tenga tu noche? Deja de lado lo habitual Y vive una experiencia Única con el glamour de Sky Sky Vodka Live in the Sky Juan Andrés Juan Andrés Estoy contigo Juan Andrés Y uno de los más destacados Líderes masones De su tiempo De hecho Para que vayan a entender Un poco la naturaleza De este hombre Entre otras cosas Encabezó el Ku Klux Kahn Y diversos movimientos políticos Esclavistas Porque claramente Este hombre Miraba a sus hermanos De la raza humana Como que no éramos Todos los mismos Sino que unos estaban hechos Para mandar Y hacer y deshacer Del resto Atención amigos míos Fíjense ¿De dónde? ¿Cuál es el origen De esta famosa carta Que en algún momento Estuvieron en el Museo Británico Y que posteriormente Fueron retiradas De circulación Siendo que hay pruebas Contundentes Con muchos testigos De la existencia De las mismas Pues bien Las profecías masonicas Sobre las segundas guerras mundiales Entre los años 1870 y 1871 Albert Pike El hombre que ya vimos Envió al otro líder Mazón italiano Giuseppe Bassini Una serie de cartas Que describían Sucesos bélicos Generados por ellos Que pasarían en la humanidad Y que claramente Para ciertos fines Determinan Apropiándose De ciertos poderes Para tener una especie De control mundial No por nada El nombre de los Illuminati Está metido con ellos De hecho este hombre Decía que Tenía como guía espiritual Una criatura divina Abstracta No física No un ser humano Sino una especie De ángel de la guardia Pero que curiosamente A él se refería Como Lucifer Al parecer El mismísimo Colefra De esa manera Es como él se presentaba Frente al resto De sus personajes Atención Los conocimientos De la humanidad Señor director Dice así La verdad Trascendental Es demasiado importante Para que sea Conocida por todo el mundo Los grandes secretos Estarán reservados Para los grandes Iniciados Insisto Este hombre Que lideró Digamos Varias escuelas Esclavistas De alguna manera Ahí cuando escribe esto Te deja claro Que el conocimiento Solo debe ser reservado Por algunos Para ciertos Para algunas personas Con el intelecto Necesario Para que puedan Dominar a todo el resto Albert Pike El gran maestro Illuminati En el año 1871 Vuelvo a repetir Dice La verdad Trascendental Los planes del futuro De la humanidad En el trinto rigor Son demasiado importantes Para que sea conocido Por todo el mundo Los grandes secretos Estarán reservados Para los grandes Iniciados Vale decir Que ni gente De su propia logia A menos que estuvieran En la más alta jerarquía Podían llegar a saber Lo que en estas cartas Vamos a mostrar En aquel tiempo Era No sé si bien visto En la palabra Pero era más común Y corriente Escuchar Este tipo de frases De intelectuales O gente preparada Donde habían Ciudadanos de primera Segunda Tercera Y cuarta categoría Como lo grafica muy bien El Titanic Por ejemplo En la película Absolutamente Pero hoy en día Mucha gente Lo sigue pensando Mira lo que está pasando En Chile Con el caso Penta En fin Por supuesto Lo siguen Haciendo igual A lo mejor No lo dicen públicamente Pero es exactamente Porque es políticamente Incorrecto Es políticamente Incorrecto Pero se sigue Utilizando En estos cientos Exactamente igual En Chile En Estados Unidos En Europa En fin Por lo tanto Esto es parecer A que estuviera ocurriendo ahora Simplemente que acá Es un poquito más abierto Pero el pensamiento De algunos grupos Es que efectivamente Ellos están acá Y los otros están acá Los que están acá Trabajan para los que están acá Y se acabó Exactamente Felipe Y ojalá sepan menos Si eso lo hablan Igual abiertamente Cuando se dice La BC1 ABC2 ABC3 Es decir También se habla abiertamente Que nos dividen Todo el tiempo En clases sociales Ahora Estos desgraciados Incluso No solamente Dividen en castas sociales Las personas Sino que se entran Con el absoluto derecho De generar Movimientos históricos Conocidos como Guerras mundiales Sencillamente Para eliminar Ciertos grupos de personas O para que ciertas Alianzas de países O credos religiosos Se vayan Derechamente al carajo Atención Comenzamos de inmediato A revisar estas cartas Que insisto En algún momento Con un montón de testigos Estuvieron en el museo británico Y que fueron claramente retirados Cuando alguien comenzó A leerlas detenidamente Y se dio cuenta Cual era El contenido de las mismas 1871 Albert Pai Que escribe Debe propiciarse Con respecto A la primera guerra mundial Y para permitir A los Illuminatis Derrocar a los poderes De los ares de Rusia Y hacer de ese país Una fortaleza Del ateísmo Comunista Absolutamente Lo lograron De alguna manera O sea Eso De generar Digamos Un imperio Que de alguna manera Fuera socoabando La idea de la religión cristiana Sería más lejos Y darle un poder En este caso Sacando los ares del mismo Parecía que esa revolución Era conveniente Una vez más Llegamos al punto Como el propio David Pai Dice Pareciera que el capitalismo Y el comunismo Fueron creados Por la misma persona Creó los polos Como una especie De equilibrio En donde finalmente El autor es el mismo Que no cree Ni uno en el otro Simplemente necesita Tener dos enemigos Así Groseramente enfrentados Y cualitativamente Opuestos Para que la gente Se ve obligada a decidir O se sienta Como el camón del sándwich Pero nada más Es simplemente Dividir las aguas Dividir para gobernar Es la necesidad De tener el mundo Dividido en dos Cuando el mundo Estaba dividido en dos Pareciera ser Que era más natural Todo lo que pasaba Cuando cae el muro de Berlín Pareciera ser Que el poder Concentrado solo En una parte En Estados Unidos Donde muchos dicen Que efectivamente Que lo que ha provocado Eso justamente Es lo que estamos viviendo Hoy por hoy Cuando tú el poder Lo tienes concentrado Solo en una parte Bueno Las situaciones se generan Como están pasando ahora Porque muchos dijeron No Es que el armamento Nuclear que tiene La ex república Soviética Eso ya no lo controla Nadie Está en manos De los rebeldes Perdón ¿Ha pasado algo con eso? No ha pasado nada Y que ha pasado desde el 90 Hasta la fecha Que Estados Unidos Ha tratado de hegemonizar El poder De una manera total Y lo estamos viendo En Medio Oriente Lo vemos en Rusia Con Ucrania Lo vemos en Cuba Mira el acuerdo Que llega a Estados Unidos Con Cuba Y la ONU lo dejó hacer Y todo lo demás Como un perro sin correa Entonces pareciera ser Que el poder más equilibrado De alguna forma Ayudaba A que el mundo Fuera un poquito mejor De alguna manera Y atención Cuando vemos Que ellos distribuyen esto Para que se genere Una fortaleza ateísta Que es lo que se convierte en Rusia El plan sigue más adelante Todavía estamos En la primera guerra mundial Y seguimos leyendo Los extractos de estas cartas Escrito por este maestro Iluminate De la logia de los masones Y dice Las divergencias causadas Entre los imperios Británico y Germano Se usarán Para fomentarse Para fomentar esta guerra Al final de la guerra El comunismo se erigirá Y usará para Destruir a otros gobiernos Y para debilitar A las religiones Escrito en 1871 Compadre Esto no es una simple Proyección política Más bien parece Que la segunda guerra mundial Es un plan ejecutado Que nace Por ejemplo A partir de estas cartas A ver Aquí no podemos llegar A estructurar Si finalmente Los que están Escribiendo esta admisiva Son los autores O son los que tienen Información privilegiada Pero claramente Todo indica que el tono Están de acuerdo Y parece de un plan mayor O por lo menos Partícipe en algún grado De todo No quiero egemonizar La convenza Ni mucho menos Pero por favor En este caso Hay autores Historiadores Que señalan Que efectivamente Y hay testimonio El general Patton Y otros más Del ejército aliado Y sobre todo Norteamericano Que decían No debemos permitir A los soviéticos Entrar a Berlín Antes que nosotros Porque si no Nos vamos a durar 45 años sacarlo Y efectivamente En las colonias Todo el latado Que tuvieron que En Inglaterra Sin embargo Muchos historiadores Dicen que Estados Unidos Si tenía la posibilidad De hacerlo Pero no lo hizo ¿Por qué no lo hizo? Bueno acá Estocada de cajón ¿Por qué no lo hizo? Porque a lo mejor Era mucho más conveniente Que estuviera Europa Separada en dos Era mucho mejor Que tenerla solo Para Estados Unidos Y atención amigo mío Simplemente quiero decir Que estas cartas Que son absolutamente reales Que estuvieron por mucho tiempo En los museos No son proféticas No es alguien Adivinando el futuro No es alguien con un poder Sobre natural Es simplemente alguien Que escribe un plan Y luego otros lo ejecutan O sea claramente Esto hay una base De que sabía Lo que iba a ocurrir Con el resto de la historia Pasamos de inmediato Segunda guerra mundial Con un total de tres Incluso hasta los iluminantes Dicen Más de tres No puede haber La segunda guerra Dice Albert Pike En 1871 Debe fomentarse Aprovechando las diferencias Entre los fascistas Y los sionistas políticos Claramente A esto fue una guerra Atomizada ¿Cierto? Entre lo que tenía Por un lado Las huestes de Hitler Y obviamente Los grupos de judíos Digamos En sus bancos Que estaban instalados En Alemania De ahí se convierte Digamos En lo que todo el mundo Conocemos Con aliados Tratando digamos De volverle Obviamente El equilibrio a Europa Pero en estricto rigor Así surge El nacionalsocialismo De todas maneras Es convertirse O sea guiarse Tenedirigirse Contra un enemigo Que finalmente Se viene Todos los misticismos De repente El pueblo hebreo Era considerado Como no parte De la raza humana Sino como unos verdaderos Demonios Destructores de países El cuento es que Es tal como decía Esa carta Vamos a agarrar el fascismo Y después de que hay Una especie de Fanaticada Por el país de origen Echámosle la culpa A alguien Que efectivamente Los vamos a convertir En los enemigos De toda la humanidad Porque son los que destruyen Los gobiernos Y las bancas por dentro Entonces Eso se convierte En la excusa perfecta Para querer dominarlo todo Y otros que salen En resguardo Digamos De todas las víctimas Y en estricto rigor Es lo que ocurre Veíamos que Tras la primera guerra mundial Había una idea Había un Alguien ganaba con eso Había un plan Tras la segunda guerra mundial ¿Cuál era el propósito? Quiero tal amigo mío Este propósito Debería ser esto Porque continuamos Leyendo las cartas De 1871 Por este líder mazón Esta guerra La segunda Debe realizarse Para que el nacionalismo Germano Sea destruido Bueno Después del problema Que tenían en la primera O sea Necesitan que todos Se vayan contra ellos De cabrones Y el sionismo político Salga lo suficientemente fuerte Como víctimas Indudables De todo esto Como para crear Un estado soberano Judío En Palestina Cada vez más preciso Pero escúchame Esto pasó Digamos Mandado a hacer Tal cual Es un traje de la vida Absolutamente Pero atención Y esto en 1871 Obviamente Que concluye en 1945 La segunda guerra mundial Y obviamente Hasta el día de hoy Las cosas como son Más o menos Digamos El plan hasta ahora Misión cumplida Ahora Ya en las cartas De 1871 Se hablaba Necesitamos tres guerras Para lograr nuestro fin último Las dos Ya ocurrieron Se viene una tercera Estamos Hemos visto Una cantidad De profetas Que hablan Respecto a esta Última gran guerra mundial Ahora estamos Revisando documentos De quienes podían Ser los autores Los que gestan Estas cosas ¿Cómo se refiere A la tercera Y última guerra Que tiene que ocurrir Para que todos los planes Se cumplan Según esta orden Illuminati Y atención La tercera guerra Se fomentará Aprovechando las diferencias Causadas entre los sionistas Ahora políticos Que ya tienen Su poder establecido A causa de ser victimizados Digamos Con todas las de la ley Por la segunda guerra mundial Y los líderes Del mundo islámico Que son los malos de ahora Amigos míos Está hablando Del año 2014 2015 Viejo Estamos en la puerta De algo que puede suceder Todos los detalles De cuál es el propósito De la tercera guerra mundial Cuándo debe iniciarse Y que todo parece Que es el escenario En el que vivimos actualmente A la vuelta A esta pequeña pausa Comercial Y luego de esa pausa Además Juan Andrés Vamos a revisar Lo que hemos anunciado También anteriormente Esta imagen Captada por un telescopio En la ciudad de Melbourne En donde se ve La verdad que es Un ovni a todas luces Absolutamente Está apuntando Al espacio exterior De repente se ve Un objeto que cruza la pantalla Y hay otro Que da una vuelta Hace como un rizo Que es impresionante Amigos míos Debo decirles desde ya Que han sido Por supuesto Sacado de la hipótesis Cualquier defecto De cámara Insecto Y todo lo demás Amigos míos ¿Qué significa Esa imagen Probablemente Una de las más impactantes Captada de un telescopio Con visión nocturna También el análisis A la vuelta de esta pausa ¿Qué nos trae esta noche En Expediente S ¿Qué es el Fátima? ¿Qué es el Fátima? Póngale play Señor director Hoy día en Expediente S Tenemos Transhumanos en el cine Aquellos que han roto Las barreras del cuerpo Y se han convertido En una especie de semidioces Por supuesto Toneo en Matrix Trascenden Junto a Johnny Depp Tron Sin límites Y Lucy La tremenda película De Scarlett Johansson No solo eso Un estreno exclusivo Grace La posesión Por primera vez Vamos a ver Una posesión demoníaca Pero vista en cámara subjetiva Desde la mujer poseída Nosotros somos Los ojos del demonio Bueno Notable ejercicio filmico Y por si fuera poco En colección privada Chau A ustedes La comedia Más disparatada Gory tremenda Que se ha hecho En torno Al tema de los zombies Todo esto por supuesto La vuelta comercial Después así somos Gracias Pausa breve Regresamos de media No se vayan a ya Olo Grande Que grande Hasta ahora Vamos a estar revisando Unas impactantes Porque no hay otra calificativa Para esto De cartas Entre mazones De la orden de los Illuminati Donde claramente Todo parece haber sido planeado Respecto a las dos Guerras mundiales Que han existido En la historia de la humanidad Sin embargo Esas cartas además Hablan de que necesitan Una tercera ¿Cómo sería esa tercera guerra mundial? La verdad es que todo calza Con el escenario actual Dice así Albert Pike En 1871 Gran macho Illuminati Describe Cómo debe ejercerse Cómo debe llevarse a cabo Esta tercera guerra mundial La tercera guerra Se fomentará Aprovechando las diferencias Causadas entre los sionistas políticos Y los líderes del mundo islámico Es lo que está ocurriendo La guerra Debe conducirse De un modo Que el islam Y el sionismo político Se destruyan mutuamente O sea Esta vez Ellos fortalecieron Obviamente Los políticos sionistas Fortalecieron al pueblo hebreo Digamos Castigado por la segunda guerra mundial Que ya antes Desde la primera guerra mundial Le dieron el poder A Germania O sea Alemania Y ahora lo que necesitan Es que después Hay un desbalance total Cuando se destruyen Por supuesto Con el poder islámico Amigos míos Varios profetas Han hablado de esto Y créeme que Caza absolutamente O el tema de la franja de Gaza Como ha hablado Tanto digamos Que todo está pareciendo Juntarse en un callejón sin salida Muchos podrían decir Ya pero esto podría ser Una guerra local Entre sionistas Entre el pueblo judío Y el pueblo islámico Pero Aquí todos van a tener algo que decir Absolutamente Porque las cartas Son tan detallistas Que dicen ¿Cuál debería ser el rol El papel Del resto de las naciones? ¿Cómo se van a dividir? ¿Qué bandos tomarán? Atención Las naciones divididas Sobre el conflicto en Oriente Se verán obligadas A luchar Hasta el punto De la completa Extenuación física Moral Espiritual Y económica El escenario actual De Rusia y China Contra Estados Unidos Completamente agotado Hasta morir absolutamente Y el enfrentamiento Del Islam Contra el mundo occidental La verdad es que hay varios ejemplos Ya sean mentiras o no Claramente digamos Están divididos los bandos Y digámoslo En buen chileno Están rajas Esto no da para más Y la gente está con problemas económicos Hay crisis de todo tipo El escenario Es donde nadie gana Están todos perdiendo en el momento Increíble Esa es una profecía Del año 1871 Pero si tú sacaras lo de abajo La línea final Y leyeras Las naciones divididas Hasta espiritual y económica Pareciera ser un extracto Un editorial Un editorial Exacto De norteamericano Francés Inglés No tengo idea O sea Te está graficando exactamente Lo que estamos viviendo Lo que estamos viviendo Y eso no es todo Atención amigos míos Porque acuérdense Esto no son profecías Todo parece que hemos descubierto Aparte de los autores De lo que hoy en día Está ocurriendo Y puede terminar En la peor de las consecuencias Porque por último dice Descripción del descontrol social Durante la tercera guerra ¿Qué es lo que esperan Que suceda Una vez iniciada Esta tercera guerra mundial? Desataremos A los nihilistas Y a los ateístas Y provocaremos Un cataclismo social Formidable O sea Borrar con todas las religiones Fe, esperanza Lo que tú quieras Lo que mostrará claramente A las naciones El efecto del ateísmo absoluto Origen de la crueldad Y de los disturbios Más sangrientos Van a decir Van a echar a pelear Finalmente los ateos Contra toda la fe Digamos Completamente agotada Digamos De todas las religiones Y una vez que quede Todo esto Un punto cero Donde nadie cree En ninguna hueva Porque incluso Como decía El gran chiste Esto es lo peor De no creer en Dios Es que uno termina Criendo en cualquier cosa Es que ahí Van a meter la basa Y ahí digamos El control mundial Va a ser completo Amigos míos Se pasó Señoras y señores Este aplauso cariñoso Y grande Para Juan Andrés Salvat Que hizo esta revisión Del tema Señoras y señores Lo hemos anunciado Durante todo el programa Hay un telescopio En Melbourne Que captó Una imagen impresionante De un ovni Y se ha descartado Que sea un insecto Que sea cualquier cosa ¿De qué estamos hablando Juan? Vamos hasta ahora en eso Esto no es un defecto No hay una manipulación De la imagen Hasta lo que se logra entender A ver Hay que entender De que esto debe ser analizado Hasta sus últimos detalles Porque Lo que capta este telescopio ¿Cierto? Es algo realmente sorprendente Si es que acá no hay alteración Si es que acá no hay fraude Esto es impresionante 14 de enero Año 2015 Es lo que estamos viendo Este hombre Fíjense En la mitad de la pantalla Hacia la derecha Viene cayendo Es objeto de manera vertical De arriba a abajo Pero cuando nos acercamos Con un zoom Vemos que al lado Hay otra cosa Que tiene una trayectoria Que gira Se devuelve A ver La distancia recorrida Por ese objeto A esa velocidad Es algo incalculable Inconmensurable Es un poco como Que le coquetea al otro Pareciera que hay una interacción Y que se lo dice Hay algo Hay una interacción Donde también hay una diferencia De movimiento Entre un objeto y el otro Hay una relación Entre los dos De alguna manera Ambos desvían su trayectoria Como que lleva a entrar en algo Por ejemplo Atención Amigos míos Esto es tan espectacular Es tan impresionante Ahí se ve rápido Que necesito un análisis En el tiempo De los máximos Y más rigurosos expertos Porque una vez más O estamos frente A una evidencia Categórica Indesmentible De que no estamos solos O esto Como ha sucedido En otra oportunidad Es la estafa más genial En términos de investigación Ufológica Por el momento Esto acaba de ocurrir Nos quedamos Con lo impresionante De la imagen Y a seguir Obviamente Tratando de entender A qué sale este fenómeno Y como siempre decimos Al menos Nos mantenemos al día De todas maneras Amigos míos Se viene el expediente S Esta noche viene con todo Maestro ¿Con qué va a comenzar? Por ejemplo Especial de transhumanos En el cine Aquellos que rompen La barrera De los límites De la biología Y se transforman En seres capaces De todo Como por ejemplo Matrix y Neo Descende De punto Johnny Depp Drone Legacy Con un mundo virtual Computacional Sin límites Y por supuesto Lucy La buena película De Jadet Johansson En el treno exclusivo Película de terror extremo Esto es Grace La posesión Por primera vez Vamos a ver Cómo un demonio Se toma el cuerpo A esta muchacha Mira Visto desde el punto De vista de ella Nosotros somos Los ojos de este demonio En primera persona Y no solo eso En colección privada Son of the dead Una película británica Que es la mezcla perfecta Entre la arcada Y la carcajada Zombies, humor Y lo más extremo Con full carrete En londinense Y todo esto Juan Andrés ¿Cuándo? Ahora en expediente Gracias por acompañarnos Que lo pasen muy bien Alisson Mando Que te va a ir en tus vacaciones Ah, me voy al tiro Vuelve en Londin Gracias por todo Gracias por todo Nos vemos mañana Después de Mente de la Verdad Que estén muy bien Gracias por todo Chao Chao Andréita Chao Te pina de definir Besos Alison Sombre libre De la Ave ¡Gracias! 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 Gracias.